La estructura curricular del plan se articula en ciertos campos de formación que tienen la misión de contribuir al proceso integral de preparación de los futuros ingenieros. El componente de Fundamentación introduce y contextualiza el campo del conocimiento por el que optó el estudiante desde una perspectiva de ciudadanía, humanística, ambiental y cultural. El programa académico contiene 42 créditos exigidos de este componente, de los cuales el estudiante deberá aprobar 22 créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y 20 créditos correspondientes a asignaturas optativas. Esto corresponde al 25% del plan de estudios. Dentro del programa hay 92 créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar 52 créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y 40 créditos correspondientes a asignaturas optativas. Este componente corresponde al 54,8% del plan curricular. El componente de libre elección permite al estudiante aproximarse, contextualizar y profundizar temas de su profesión o disciplina y apropiar herramientas y conocimientos de distintos saberes tendientes a la diversificación, flexibilidad e interdisciplinariedad. Las asignaturas que lo integran podrán ser contextos, cátedras de facultad o sede, líneas de profundización o asignaturas relacionadas con estas últimas, asignaturas de posgrado o de otros programas curriculares de pregrado de la universidad u otras con las cuales existan los convenios pertinentes. Este componente representa el 20,2% restante del plan curricular correspondiente a 34 créditos exigidos. ¿Sabías que tenemos el mejor promedio nacional en Prueba Saber Pro? Que contamos con estudiantes con uno de los promedios más altos de la facultad, que el programa está acreditado de alta calidad, que realizamos intercambios internacionales con prestigiosas universidades de Europa y Estados Unidos, el 48% de los estudiantes ha participado en movilidad internacional, que el 64% de los estudiantes ha realizado prácticas o pasantías en empresas de alto prestigio, que los egresados son altamente posicionados en empresas nacionales y del exterior. Gracias.